Música De esta manera disfrutamos de toda una tarde conociendo un poquito de la Perla de Oriente y necesitábamos descansar y no dudamos en dirigirnos al famoso Hotel Grand Jorty ubicado a pocos minutos del centro de Chiquimula En nuestra estancia disfrutamos de las cómodas y decoradas habitaciones ya que hay para escoger matrimoniales y dobles o triples todas con aire acondicionado y equipadas con televisión y cable refrigeradora, baño privado con tina y suficiente agua caliente para relajarse un poquito luego de una larga jornada Música Les saludamos desde el hotel y restaurante Grand Jorty aquí en el departamento de Chiquimula Los esperamos Música Aquí lo atenderán como si estuviera en su casa y si le gusta la tranquilidad podrá recorrer el pulmón ecológico y disfrutar de sus piscinas y darse un buen chapuzón Música O disfrutar además de su restaurante con el nombre del campanario donde le prepararán una deliciosa bebida o el platillo de la casa Música Así es Chiquimula Un lugar hermoso, cálido y acogedor Pueblo rodeado de la Sierra de las Minas y de bellas mujeres Hasta la próxima Música 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 Música